Atención, este clip contiene demasiada calidad para sus pezones, por favor disfrútenlo con tranquilidad, muchas gracias. Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí GiniX, os traigo un gameplay chicos en Call of Duty Black Ops 3, que ya era hora de que subiese algo de este juego, aparte de los directos que hice hace bastante tiempo, pero es que no sé, no he tenido bastante tiempo durante el día a día, así que he decidido subir a esperar un tiempo y subiros un gameplay en condiciones, ¿de acuerdo chicos? Vamos a ver, os cuento antes de nada de qué va el vídeo, os traigo un gameplay en baja confirmada en el mapa de Combine, no lo estoy jugando en live, ¿de acuerdo chicos? Es una partida que jugué con el señor Sergio, lo jugué hace unos cuantos días, el vídeo estará subido, pues no sé cuándo, supongo que para el fin de semana, supongo que ya lo tendréis subido chicos, así que ya os digo, estamos jugando una baja confirmada en el mapa de Combine, estábamos jugando un día de noche tranquilamente, y yo para mí os voy a enseñar chicos, cuál es para mí el mejor arma que hay ahora mismo en el juego, que es el subfusil Vesper, este arma destroza, o sea, de largo alcance, de corto alcance, o sea, tiene una cadencia que no es ni medio normal, el daño está bastante bien también, y la verdad que funciona muy, 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 muy bien este subfusil, pero bueno chicos, más cositas que os quiero comentar, porque chicos, este vídeo quiero que se base en lo que va a ser Black Ops 3 en el canal, ¿de acuerdo? Todas las novedades que va a traer Black Ops 3 al canal, todas las cositas que quiero hacer con Black Ops 3 al canal, y todas las ideas que me han venido a la cabeza para hacer con Black Ops 3 en el canal, ¿de acuerdo chicos? Aún así, estoy abierto a cositas diferentes, si vosotros me queréis comentar cosas, por ejemplo, yo hoy no voy a hablar del tema zombies, del tema campaña, el tema campaña ya lo he comentado en otros directos, que no lo voy a hacer en YouTube, que no voy a subir el modo campaña en YouTube, ya hay bastante gente haciéndolo, y aparte que no es una cosa que lo vea, no sé, muy, muy, muy entretenido, hay otros juegos que tienen una campaña más divertida, incluso para jugar cooperativo podría quedar mejor que jugar Call of Duty Black Ops, ¿de acuerdo chicos? Además de lo que os digo, que hay bastantes youtubers que se han metido en el modo campaña para subirlo a YouTube. Por cierto chicos, una cosita que también os quería enseñar de este vídeo es el tema del lanzallamas, creo que ahora mismo ya lo estaréis viendo en pantalla, el lanzallamas es una cosa que revienta muchísimo, es uno de mis mejores especialistas, o sea, uno de los mejores especialistas para mi gusto y de los que a mí más me gustan. Pero lo que os decía chicos, este vídeo va a tratar de lo que yo quiero que se base el canal con el Black Ops 3, ¿de acuerdo chicos? Os voy a decir unas cuantas ideas y a ver qué os parece, si os parecen bien, pues ponédmelo en los comentarios, si tenéis ideas diferentes, pues ponédmelo también en los comentarios. Y para hablar del tema zombies, supongo que los zombies cuando juegue a zombies lo haremos en directo, intentaré traer algún vídeo de vez en cuando, pero de momento yo de zombies no tengo el mapa de Giants, o sea, de momento solo tengo el mapa normal que te viene con el juego y la verdad que es muy, muy, muy complicado, o sea, tengo amigos, por ejemplo Sergio, sé que se ha hecho el easter egg, pero luego es que no somos capaces de pasar de una ronda, por ejemplo, de la 7, la 8, o sea, es complicado pasar, o sea, realmente es bastante difícil porque es que te pegan dos puñetazos y estás muerto muy, muy rápido. Pero bueno chicos, vamos a empezar con las ideas que yo tengo para este juego, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la primera, y yo creo que va a ser la más importante, ¿de acuerdo chicos? Es un Road to 100 bajas, ¿de acuerdo? Tengo ganas de hacerme 100 bajas en un Call of Duty, chicos, creo que nunca me las he hecho. Si de haberme quedado cerca, supongo que me quedaría cerca en el Modern Warfare 3, en el Black Ops 1 a lo mejor, pero nunca creo que he llegado a las 100 bajas, ¿de acuerdo chicos? Sí que tengo de 60, de 70, de 80, en el Modern Warfare 3 tengo alguna partida de 80, sí, pero no recuerdo, no tengo en mi cabeza, no tengo presente haber llegado nunca a las 100 bajas. Por lo tanto, creo que un buen reto para este año chicos, para el Call of Duty Black Ops 3, es alcanzar las 100 bajas. No sé en qué modo será, no sé con qué arma será, no sé cómo será. También se lo comentaba, mientras jugaba esta partida me acuerdo que se lo comentaba Sergio, si yo voy a hacerme las 100 bajas, supongo que no serán en equipo, ¿de acuerdo? O necesitaré un equipo que solo haga un support, pero cuando juego con esta gente, o sea, son bastante mejores que yo. O sea, realmente, a lo mejor sí que tenemos, o sea, no es que sean profesionales, por así decirlo, pero sí que tienen un nivel bastante alto y a lo mejor no bajan de las 20, 30, 40 muertes. Por lo tanto, o sea, esas muertes son las que me quitan a mí y yo las necesitaría, ¿de acuerdo chicos? Por lo tanto, no sé cómo lo haré, si lo haré solo, si lo haré con equipo, si lo haré en dominio, si lo haré en save war, si lo haré en punto caliente, no sé cómo lo haré, ¿de acuerdo chicos? Pero bueno, es una idea que tengo, así que chicos, habrá un ROAD tus 100 bajas en el canal en Call of Duty Black Ops 3. Espero que os guste la idea. Yo ya os digo que es una idea que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Sé que va a ser un reto difícil, pero no es imposible chicos, es una cosa que tenemos ahí y que se puede hacer perfectamente. Vamos a ver, otra idea que tengo por aquí chicos es el ROAD to Gold, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ROAD to Gold, pero lo que quiero es que vosotros elijáis el arma, que elijáis el arma más divertida que podáis escoger. Veo que vais a escoger el cuchillo, o sea, os veo, os conozco y sé que sois unos mamones, y sé que vais a escoger el cuchillo, pero me gustaría que escogieses vosotros el ROAD to Gold para hacer una serie divertida, ¿no? Que dure pues eso, unos 20, 30 capítulos aproximadamente. Yo aparte jugaría con ese arma, obviamente, para intentar conseguir el camuflaje más rápido, pero ya os digo, pues hacer un ROAD to Gold de un arma, pero que a vosotros nos guste, ¿de acuerdo chicos? Yo por ejemplo, todos los fusiles y todos los subfusiles espero sacármelos en oro y diamantes, pero no prometo nada, pero aún así espero que me digáis de un arma, pues que sea un poco diferente, ya sea una pistola secundaria, un lanzamisiles si queréis, fijaros donde me estoy metiendo chicos, un lanzamisiles si queréis, no sé, o sea, podéis ponerme varios, varios armas, varios ejemplos, que pueden estar muy guapos, ¿de acuerdo? Para hacer un ROAD to Gold. ¿De acuerdo chicos? Y para terminar, he tenido otra idea, una tercera y última idea, de momento, ¿de acuerdo chicos? Habrá mucha más variedad en el canal, pero de momento he tenido esta tercera idea, que seguir con la serie de Gynix contra el mundo. ¿Os acordáis de lo que hacíamos en Advanced Warfare de jugar contra todos, escoger un arma rara, escoger, que vosotros me pusierais en los comentarios, el reto que vosotros queréis más divertido? Por ejemplo, me acuerdo de jugar con las duales, me acuerdo de jugar con la escopeta, me acuerdo de jugar con no sé cuántas armas diferentes, y no sé, me parecía bastante divertido que vosotros escogieses el arma, era como otro reto para vosotros, que vosotros escogieses el arma, y a partir de ahí, yo encargarme de ganar una partida en contra todos. Me parecía muy divertido chicos, y la verdad que me llama la atención, aparte que es una serie, pues que el nombre ya me llamó la atención, en el momento en el que se me vino a la cabeza, Gynix contra el mundo, puede estar muy, muy, muy divertido. Y yo creo que para terminar estas tres ideas, yo creo que está muy, muy bien, ¿no chicos? O sea, un Roast to 100 bajas, un Roast to goal, que vosotros escogéis el arma, y un Gynix contra el mundo, en el que vosotros escogeréis el arma en todos los capítulos. Empezaré yo en el primero, ¿de acuerdo chicos? Empezaré con una, pues no sé, empezaré con un subfusil o con un fusil de asalto, que no se vea mucho por YouTube, y a partir de ahí chicos, escogeréis vosotros el arma que queréis que utilice para los siguientes episodios, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto de momento vamos bien, o sea, si me consigo sacar estas cositas durante todo el año, yo creo que será un año bastante productivo. No he puesto un Roast to nuclear chicos, porque lo considero un objetivo bastante difícil, y yo no tengo bastante tiempo para hacerlo de una manera tan profesional como para jugar a por una nuclear, ¿de acuerdo? Es bastante complicado el tema. Así que sin más me despido chicos, muchísimas gracias si os ha gustado todo el vídeo, muchísimas gracias a todos los que hayáis comentado para el tema de las nuevas ideas, y os espero con los brazos abiertos chicos, ya lo sabéis, como siempre, si os gustó, like a Ferretel, cualquier cosa te ayuda y se agradece, y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!